Antes de que vean este vídeo, quiero invitarlos a mi blog loveme, lovemoda.blogspot.com Y ahora sí, pasamos al vídeo. Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un tutorial de maquillaje para realizar los famosos ojos ahumados o smokey eyes. Lo primero que quiero que sepan es que antes de realizar este maquillaje, limpié, tonifiqué e hidraté mi piel con el agua micelar de Lancome. Inmediatamente luego de aplicar el agua micelar de Lancome, apliqué una crema hidratante, ya que es muy importante tener la piel súper hidratada antes de cualquier maquillaje. El siguiente paso que realicé fue aplicar mi BB Cream de MAC que utilizo como base para este maquillaje. Para aplicarla utilicé el pincel de MAC número 190. Luego apliqué este Pre-Prime Eye de MAC que es un maquillaje cremoso con diferentes tonalidades. Se utiliza antes del maquillaje para unificar la tonalidad de los párpados y asegurar una fijación perfecta tanto de la sombra como del delineador. Para aplicarlo utilicé el pincel de MAC número 252. Por último, para acondicionar la piel utilicé el polvo de MAC Mineralize Skin Finish Natural. Lo apliqué con la brocha número 494 Special Edition. Y ahora sí, pasamos al tutorial para lograr un efecto ahumado en nuestros ojos. Lo primero que vamos a realizar es aplicar una sombra iluminadora debajo de las cejas formando un arco que atraviese el párpado móvil y llegue hasta el lagrimal. Para realizar este paso voy a utilizar una sombra de MAC en el tono Naked Lange y la brocha número 239 también de MAC. Luego vamos a aplicar una sombra del color que queramos que sea la base de nuestro maquillaje. En este caso, como quiero que mi base sea color rosa voy a aplicar un rubor de MAC tono Pink Swim que me gusta utilizar como sombra. Para realizar este paso también utilizo la brocha número 239 de MAC. Y ahora sí, pasamos al paso más importante y con el cual tenemos que tener más cuidado que es aplicar la sombra negra en nuestros ojos. Para realizar este paso utilicé la sombra de MAC tono Carbon Mate y el pincel también de MAC número 202. Voy a realizar una especie de delineado grueso en el párpado superior. No se preocupen, la línea no tiene que ser prolija ya que luego esfumaremos todo el maquillaje. Luego de trazar esta línea en el párpado superior voy a trazar otra línea hacia arriba y luego voy a continuarla hacia adentro marcando la profundidad del ojo. Y nuevamente, no se preocupen por ser exactos ni prolijos ya que luego lo difuminaremos todo. Luego de realizar este paso en los dos ojos voy a delinear el párpado inferior con el mismo pincel que el superior. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un delineador negro de lápiz. En este caso estoy utilizando uno de MAC. Vamos a delinear por dentro la parte inferior de los ojos y por fuera la parte superior. Y ahora pasamos a las pestañas. Vamos a tomar un arqueador y lo vamos a utilizar en las pestañas superiores por aproximadamente 15 segundos. El que estoy utilizando también es de MAC. Luego, vamos a aplicar máscara para pestañas. En mi caso voy a utilizar una máscara de MAC que es el modelo Hot & Noctilash que viene con dos aplicadores. Uno para el día, más suave y otro para la noche, más fuerte. En este caso, me gusta utilizar primero el de día para peinar bien las pestañas y luego utilizar el de noche para recargarlas bien y así dar un efecto de pestañas más marcadas. Para terminar el look, vamos a colocar rubor en nuestras mejillas. En este caso, utilicé el mismo tono de rubor que en los ojos. La brocha que utilicé es la número 129 Special Edition de MAC. Para finalizar con nuestros labios, ¿cómo debemos maquillarlos? Como es un maquillaje esfumado suave, podemos poner color en los labios, sobre todo si es un look de noche. Yo, en particular, prefiero que no, ya que los ojos están bastante cargados. Por lo tanto, opté por un brillo labial de Victoria's Secret que me encanta. Además, porque tiene sabor a frambuesa. Primero que nada, les quiero aclarar una cosa. Es un smokey eye que es muy suave. No es el smokey eye que tiene todo el párpado negro. Como pueden ver, esto es muy suave. Es un ahumado. Utiliza sombra negra, pero termina quedando gris. ¿Quién que suba un maquillaje todo negro? Déjenme en sus comentarios. Bueno, por último, quería decirles que si bien yo utilizo los maquillajes MAC, en realidad es porque me encanta, porque yo soy fanática de esa marca. Me encanta MAC, amo MAC. No puedo pasar por una tienda MAC sin llevarme algo. Pero quiero aclarar que no hace falta ni que tengan todas las brochas que utilicé, ni que tengan todos los maquillajes marca MAC. O sea, obviamente, cada una puede adaptarlo a los maquillajes que tenga en su casa. No es necesario tener sí o sí estas brochas. Todo MAC, 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 MAC. No, no hace falta eso. Definitivamente no hace falta. Cada una puede hacerlo con su maquillaje. Lo importante acá es que sepan la técnica. Marcar la profundidad del ojo, ¿sí? Y lo importante es esfumarlo bien. Que no quede una línea marcada como cuando delineamos al principio que queda la línea y la otra línea acá y la línea que marca la profundidad. No. Sino que tiene que estar todo muy bien esfumado. Para eso utilizo las brochas. En el video les dejo cuáles son las correctas que deberían utilizar, pero no significa que son las únicas que pueden utilizar. O sea, pueden utilizar cualquier brocha que tengan en su casa. Que no hace falta que sea en marca y no hace falta que sea exacta. Las pueden adaptar. Porque todas las brochas tienen varias funciones. Una brocha, digo, quiero decir, una brocha tiene muchas funciones. No una sola. ¿Sí? Así que bueno, nada. Espero que hayan entendido algo de lo que dije. Bueno, y para finalizar este video vuelvo a invitarlos a mi blog lovemelubmoda.blogspot.com Si les gustó el video, denle like. Pueden dejar sus comentarios acá abajo si tienen alguna duda o algún paso no les quedó claro. Acá estoy para contestarles. Si les gustó mi canal, suscríbanse. Si les gusta el blog, síganlo. Hasta el próximo video.